Jorge, querido, bienvenido a Argentina. ¿Cómo la estás pasando en esta tierra? Bien, disfrutando de la ciudad, pues, de la gastronomía también, que es muy buena, probando una buena carne y ahora listo en la noche para darle, cantarle, llevar a traerle el mensaje de vallenato. Bien, contame ese show de vallenato que te vas a traer esta noche acá en Buenos Aires. Bueno, van a apreciar los cuatro aires de nuestro folclor, que es la fluya, el paseo, el son y el merengue. Y, afortunadamente, nosotros cargamos lo que hemos cantado, hemos interpretado en muchos trabajos discográficos los cuatro aires y esta noche lo vamos a mostrar y vamos a hacer una explicación de más o menos cuando interpretemos la fluya. Bien, ¿cómo te estás sintiendo con el Grammy que te trajiste? Con tetos, el hígado, se puede decir que todavía salí de Colombia ya como ganador, pero no he podido disfrutarlo. Ahora vamos a ver qué celebrar para que lleguemos. Bien, contame un poco de este último disco que te trajiste el Grammy para el que no tuvo todavía la posibilidad de escucharlo entero. ¿Qué hay en este último material? No siempre, como digo ahorita, no siempre se trae los cuatro aires. Muchas veces se graba paseo y de pronto un merengue. Este trae son, trae paseo puya, el merengue. Trae los cuatro aires y pienso que es una de las cosas que nos favoreció para que saliera como un vallenato. Bien, contame un poco cómo te sentís en el momento que uno te pregunta por un sueño y un deseo personal que tengas ganas de cumplir, en esto que queda en el 2017 o en el 2018, que es lo primero que se te viene a la cabeza. Bueno, que me dé mucha salud yo para terminar todos los compromisos que hay y disfrutar de cada concierto y que se sigan dando las cosas con lo que se están dando. Bien, bien. ¿Qué mensaje podés dejar vos como representante de Colombia sobre lo que ha pasado, las tragedias en Centroamérica, lo que pasa con Venezuela, la desunión que hay en el ser humano en general? Bueno, dijiste tú la palabra clave, unión, hermandad. Es el momento de demostrar de que estamos hechos. Ya hemos aguantado muchas cosas. Bueno, aparte de soportar, vamos a hacer algo. Bien. Es el momento para hacer algo, para exponer. ¿Redes sociales oficiales tuyas? Como Jorge Ceredón, entonces. Bien. Todo el éxito del mundo. Gracias. Sí, gracias por tu tiempo, gracias por estar en Buenos Aires. Y la próxima vez que vengas por Buenos Aires, te esperamos por la radio. Y lo invitamos a usted al Festival de la Leyenda Vallenata, al Festival de Acordeones de Villanueva, a todos los festivales para que conozcan un poco más de nuestra cultura. Bien. Hola, soy Jorge Ceredón y un saludo, un abrazo. Para todos los amigos y amigas de Siglo de Febo. Que Dios te bendiga.